Y desde hace más de una semana, los habitantes de 23 veredas de Samaniego, Nariño, se encuentran atrapados en medio del fuego cruzado entre integrantes del ELN y las disidencias de las FARC. El noticiero 90 Minutos llegó hasta uno de los albergues en donde más de 600 personas se encuentran viviendo en condiciones infrahumanas. Se cumplen ya siete días de los intensos combates entre guerrilleros de las FARC del Estado Mayor Central de Iván Mordisco y subversivo del Ejército de Liberación Nacional en la parte alta del municipio de Samaniego, en la zona rural. La gran mayoría de las 600 familias que vivían en el corregimiento del desio tuvieron que irse desplazadas sin que haya hasta el momento un mecanismo que les permita su retorno, como es el caso de doña Leonor Portillo, que a sus 100 años de edad solo pide una cosa. Quiero regresar, porque en mi casa no es algo apreciado, los montes siquiera. En la zona rural de Samaniego, en el suroccidente de Nariño, viven más de 2.000 familias que están situadas desde hace siete días por los fuertes y constantes combates entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC de Iván Mordisco. De estas comunidades no se sabe qué pasó. Hay varias casas, no sabemos exactamente cuántas, porque la comunidad les no puede salir corriendo, dejando corrosos. Estamos hablando de 1.800, 2.000 familias, más o menos son 23 veredas y sectores. El representante para Nariño del Alto Comisionado para la Paz insiste en una tregua entre los grupos. Para poder entrar los alimentos, la asistencia humanitaria, por lo menos a 34 veredas de Samaniego, a 9 de La Allanada y también de Sotomayor. En el municipio de Samaniego, en el suroccidente de Nariño, Winston Viracachapava, Noticiero 90 Minutos.